Yo soy Maga, soy del Corregimiento San Cristóbal y estoy participando en la biblioteca en un proyecto que se llama Sembrando Futuro. Hoy les vengo a conversar sobre un abono que yo hago orgánico para que no utilicemos tanto químicos en las planticas que tenemos en la casa. Bueno, consiste en comprar buena tierra o si tienen tierra en la casa, buena tierrita y además de eso, entonces, las cascaritas de huevos que vamos consiguiendo en la familia, en el día a día, cuando vamos cocinando, las lavamos, las ponemos a secar y cuando ya tengamos bastantes, las trituramos muy bien. Hacemos un hueco en la tierra, la tierra debe estar en un recipiente seco y que no le caiga agua ni nada de esas cosas y después lo tapamos. Entonces, ya de ahí echamos la cascarita de huevo en la tierra y lo revolvemos. Si la tierra tiene lombrices, es mucho mejor porque ella va a producir su propio... con sus heces va también a ayudarnos a tener un muy buen abono. Las cascaras de plátano, sea verde, maduro y de banano, también sirven. Las cogemos, las trituramos, ¿cierto? De alguna u otra manera o picadas más bien y también se las echamos, como también las cascaritas de papa. Todo esto tiene que ser previamente aseado para que no haya malos olores ni gusanitos y las ponemos a secar y después las partimos, las echamos en el recipiente y ya de ahí lo revolvemos constantemente, cada ocho días lo estamos revolviendo y ya cuando necesitemos tierra para abonar las plantas, las echamos. Recordemos que hay un tín muy bonito para las plantas que es no dejarle crecer maleza alrededor, ya que la maleza va a tener un... ¿cómo le dijéramos? Se va a chupar todas las... todas las proteínas que tiene la tierra, se las va a alimentar a la maleza y no a la planta. Entonces tenemos que estar muy pendientes de limpiar la planta de toda aquella maleza que le va creciendo, ¿cierto? El musgo, no sé, la hierbita que le va creciendo. Y también cuando vamos a echarle a la planta la tierra de abono con un cuchillito o con algo que ustedes tengan, la vamos a remover toda la tierra de la planta, le vamos a triturar estos pedazos de tierra que quedan en grumos, los trituramos y ya de ahí le echamos la tierra nueva junto con la tierra antigua, no la tenemos que sacar. Bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes este proceso. Los invito mucho a que reciclen, a que ayuden al medio ambiente ya que lo hemos dañado tanto y que se animen a tener plantas en sus casas.